Las comunidades de aprendizaje. La educación se ha convertido en pieza clave para la inclusión social. Las comunidades de aprendizaje comprenden el sustento pedagógico, los entornos de aprendizaje abiertos y la motivación. Una de sus características es que se crean redes de aprendizaje con espacios personalizados. También existe mayor interacción, promoción de la colaboración y una oportunidad de trabajo colaborativo. Las comunidades de aprendizaje consisten de diálogo, participación activa y búsqueda de pensamiento crítico. Se fomenta la interacción y las actividades de colaboración. Por lo tanto, envuelve el constructivismo y la teoría de la conversación. Los entornos de aprendizaje abiertos colaboran con los objetivos externos, personales y problemas específicos. Además, involucran las actividades basadas en la experiencia. Los principios esenciales consisten de los aspectos psicológicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, entre otros. Las herramientas de apoyo se fundamentan en el tratamiento, búsqueda, recopilación, organización y creación. Desarrollando las áreas conceptuales, metacognitivas y estratégicas enfocadas siempre en el alumno.